Que, 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 quiero ser freaky A lo que pasó, freaky del carajo, Juanito Sei nuevamente con ustedes para repasar lo que se viene en el capítulo 80 de Dragon Ball Super porque ya empieza la pelea de Gohan con Lavender, uno de los lobos humanoides del universo 9 La batalla por lo visto comienza muy relajada, incluso a Bills se lo ve muy confiado pero Goku parece todo lo contrario, se lo ve preocupado por lo visto esta pelea se complica mucho y Lavender lleva todas las de ganar parece que este personaje tiene una técnica, o bueno, como ya dijimos que vale todo en este torneo quizás lo que tiene es simplemente un as bajo la manga por medio del cual va a dejar ciego a Gohan al menos durante esta pelea tengamos en cuenta que si no puede verlo y además no puede sentir su ki, la batalla se torna un tanto compleja ahí va a estar definitivamente la clave de todo Deishinkan se mantiene serio mientras vemos que Lavender le pega duramente a Gohan y en esta escena ya podemos notar algo extraño en sus ojos, por lo visto no puede ni abrirlos Rowe sigue alardeando como en la pelea anterior pero Goku se mantiene muy serio la preocupación definitivamente lo carcome En este golpe que estamos viendo claramente se nota que sale una nube del puño o de la cabeza de Gohan definitivamente está totalmente intoxicado con una sustancia que afecta directamente a sus ojos pero si, finalmente se confirma, Gohan Super Saiyajin aparece en escena y que tanto podrá mantenerse en ese nivel no sabemos que tanto entrenó o que tan fuera de forma está quizás Son todas en realidad conjeturas Eventualmente vemos esta escena de Gohan completamente serio ¿Pelerá de esta manera o cómo será el desenlace de la batalla? Los 12 nos amas siguen muy alegres al igual que Daishinkan Estarán anunciando al vencedor de la batalla en esta imagen posiblemente porque en el siguiente episodio ya tenemos la pelea de Goku contra el otro lobo humanoide No sé ustedes qué opinarán pero realmente creo que si Gohan llega a perder sería un muy buen incentivo para volver a pelear ¿no? Y ser el guerrero quizás más poderoso de todo Dragon Ball junto con su padre como fue alguna vez Así que esta pelea puede ser un momento clave, un antes y un después para Son Gohan Ahora sí quiero saber ustedes qué opinan, qué esperan de este capítulo 80 de Dragon Ball Super Yo la verdad estoy con mucho, mucho hype porque hace mucho que tengo ganas de ver otra vez peleando a Gohan Ahora sí ya saben cómo es la vaina, yo soy Juanito Sei, esto es Del Carajo TV o Del Carajo Z Donde sea que estés viendo este video les recuerdo que se pueden meter en la tienda del carajo para chequear las camisetas de Dragon Ball que tenemos por ahí con envíos a todo el mundo Ahora sí suscríbanse, denle like a este video porque si el video no llega a 2000 likes La semana que viene no va a haber nada de Dragon Ball Super porque soy así un malvado necesitado de likes Así que denle like a este video, ya sabes cómo es la vaina, pasate por mi Patreon y nos estaremos viendo la próxima, gracias por estar del otro lado, paz